...con semejante elemento en el cielo. Se titula Ejército del Cierzo y bueno, voy a tocarla. Un aplauso para Arturo que me va a acompañar así con la percusión. Bueno, voy a tocar el acordeón a pelo y yo supongo que estará bien equilibrado. Porque esto tiene bastante mala leche. Bien, pues las que se agradecerán si en el estudio y tal, los que la sabéis, echar una mano. Hoy dicen que en el cielo habrá una insurrección, cenizas con el viento volaron de Aragón. Y dicen compañeros que fue un hombre sin más, no más que un pobre abuelo, vapor de agua del Ebro pidiendo libertad. Más dicen que en el cielo creció una roja flor con pétalos de fuego y palabras de amor. Y dicen que es muy cierto, se armó con la verdad, sus balas son de sueños, de puro sentimiento y humilde dignidad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo, y contigo compañero, grito cielo y libertad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo. Y contigo compañero, grito cielo y libertad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo. Hoy dicen en el cielo que ha de ser evolución, Víctor Jai y John Lennon se unieron a su voz. Ejército del Cierzo, Joaquitos, Taibra Sanz, todos los que perdieron, que hasta el místico infierno gritó a desalambrar. Hoy dicen en el cielo que ya no existe Dios, lo convirtió en el viento que empuja la razón. Y dicen del abuelo que fue un hombre sin más. Ejército del Cierzo, yo también me fui contigo, y contigo compañero, grito cielo y libertad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo, y contigo compañero, grito cielo y libertad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo, y contigo compañero, grito cielo y libertad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo, y contigo compañero, grito cielo y libertad. Compañero con el cierto, yo también me fui contigo, y contigo compañero, grito cielo y libertad. Muchas gracias a Antonio Maitis, al pandero. Y damos paso, un fuerte aplauso, a este grupo tan magnífico y tan lleno de gente viva como es Chundarata. Un gran aplauso, por favor. Gracias.